Y que pasa gente que estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un vídeo de teorías Vídeo definitivo de todas las teorías que han ido saliendo con los dos últimos vídeos de Fetty Big Bunny y los payasos de la Ticweb Por cierto ya hemos reaccionado a la canción del Club Misterio, está en el canal por si queréis verla Hay cosas muy pero que muy curiosas y cosas que no sabíamos Como que por ejemplo el Club Misterio quiere el poder de las llaves Lo veremos en otro vídeo analizando bien esta canción Vale vamos con teorías de payasos y vamos a ir analizando todo lo que está pasando Escucha Les traigo nuevas teorías sobre los últimos vídeos de Fetty Vale coméntame Ok Pues como sabemos la caja llevaba el mismo número que el de la habitación del hotel de los payasos Esto sería mucha casualidad ¿no? Bien pues más casualidades que justo en esa misma caja hay la deriva de la vida de Dindón Cosas de doctores como podría ser el doctor Lizarraga Y un peluche muy casual que tiene ruidos de gritos pero no No de que gritos normales sino unos gritos que se asimilan mucho a los de Luli ¿Qué sabe lo que pasa? Yo creo alguien dentro de la deep web está como enviando mensajes ocultos Para que Fetty Big Bunny compre cosas relacionadas con los payasos de la deep web ¿Sabéis? Porque puso el número 107 como haciendo referencia a la habitación maldita del hotel de payasos Entonces para que se dieran cuenta y compraran esa caja Si Fetty Big Bunny llega a comprar otra caja seguramente esto no hubiese sido enviado Aparte hemos visto en el último tiktok de Fetty Big Bunny que Luli estaba detrás espiando Que seguramente hasta Luli ha podido enviar esa caja La hija del doctor Pero lo que me gustaría hablar ahora es Sobre unos cuernos de animales que encontraron en la caja Vale Pues investigando por internet vi que esos cuernos podrían ser de Bufomet Para quien no sepa quien es Bufomet Es un animal el cual la gente lo asociaba como un demonio Un demonio El cual se utilizaba para rituales Dicho animal es el que tenía el doctor Luli Bufomet Bufomet Vález Esto en teoría podría ser que los de la suecta DMV Este me intentando hacer un ritual en la casa de Fede Ya que si nos fijamos también en la caja había esta especie de trompa La cual servía también para rituales Y por no decir de que hace poco los de DMV hicieron un ritual en la casa de Fede O sea esto puede decir que el próximo paso de DMV es hacer un ritual en el club misterio Porque claro han enviado los cuernos Han enviado como el palo para hacer el ritual Han hecho ya un previo ritual los de DMV Que ahora veremos ese ritual que tiene que ver con el pasado y con Duffy Están como preparando la casa de Fede Big Bunny Ahora que donde estaba la tumba de Lulu La madre de Luli O la supuesta madre Claro porque Es que en todas las ubicaciones de los payasos de la Deep Web han hecho un ritual En la casa de Ding Dong hicieron el ritual En la casa de Luli que es el hospital también han hecho un ritual No sé es como que todo Grande teoría de payasos Mucha gente me está diciendo que estas personas La que trajeron la caja de la Deep Web Son tres personas y parecen ser tres hombres La gente está diciendo que pueden ser Mini Mini, Doofy y Ding Dong Esto sería sin transformarte Aquí hay una persona y luego aquí hay dos Bueno la verdad que no tenemos ni idea No sabemos si solo son Bueno una empresa de transporte Siguiente teoría Que la comentamos ayer Pero me gustaría traerla para que vosotros opinéis Es sobre lo que se escucha aquí Fíjate Esta es la grabación que se escucha en el oso de peluche Que trae como una grabación que parece ser Luli Amarrada Como que le inyectan algo Y se transforma de repente De repente se empieza a reír Fíjate Como respiración Si te fijas Se escucha como golpes A una especie de madera Puede ser que esté atada a una cama Y que se escuche como el cabecero dando golpes Escucha Como respiración Si estuviese así amarrada en el suelo En el suelo En una cama Aquí de repente grita Como que le hacen algo que le duele Y de repente Se ríe Esto puede ser varias cosas Puede ser algún tipo de ritual Que le han hecho a Luli Y esto hace que se transforme En lo que conocemos a Luli Como la payesa de la tip web Puede ser algún tipo también de ritual Para una invocación Para ella Para que algo le entre dentro de su cuerpo O simplemente que se ha vuelto loca Con pinchazos Y con experimentos También tenemos la grabación del audio Fíjate Esta es la grabación Que también Le llegó a Fede Bueno que robó del disco De la casa de Dindón Y pasa también algo parecido ¿No? Hay alguien Como que está también En una camilla Que de repente Parece como que muere Fíjate Parece como que muere Y de repente Esa persona Llega a revivir Y luego piden ayuda Para escapar ¿No ves? Se escucha como una alarma De que esa persona Mira Fíjate Hablan como una puerta de emergencia Como que tal Como que abre la puerta de emergencia Eso es muy pero que muy interesante Porque esto quiere decir Que a ver Si el proyecto ALF Según lo que creemos Es que Quieren traer De vuelta a la vida A alguien ¿No? A Lulu En este caso Pero quieren tener ese poder Como de traer De vuelta a la vida A alguien Entonces tiene sentido Que todos los experimentos Que hayan estado haciendo Es intentando traer A personas A la vida Es lo que pasa Que no ha llegado a salir bien Doofy seguramente es alguien Que han intentado traer De vuelta a la vida ¿Sabes? Matándola Y después dándole Bueno experimentando con ese cuerpo Para traerlo de vuelta a la vida Se transforma en Doofy En algo que Está mal Minimin igual Dindon igual Y Luli igual Los experimentos Que se hacían Con esta persona Serán matándolos O llegando a casi A matarlos Y luego recuperarlos Es una teoría más Quiero que lo dejes En los comentarios Y luego fíjate esto Es también muy Pero que muy interesante El video cuando los payas soldados Entraron a la casa Y el video donde compraron a Doofy El mismo sitio Justo están en el mismo lugar Eso es muy pero que muy interesante Porque justamente en ese lugar Han hecho el ritual ¿Sabéis? Porque justamente se sienta aquí Doofy Y justamente es donde ponen Luego La tabla De Lulu Muy pero que muy interesante Yo creo que aquí Fede Debería descarbar un poquito En esta baldosa A ver que hay dentro Por último Y para terminar el video ¿Qué son las llaves? ¿Qué fuerza tienen las llaves? Fíjate en la canción Del Club Misterio Lo que dice aquí justamente Oscar Quiero que lo escuches Nadie podrá detenernos Hasta que tengamos en mano El poder de las keys Nadie podrá detenernos Hasta tener en las manos El poder de las keys De las llaves Nadie podrá detenernos Hasta tener el poder De las keys Claro ¿Eso qué se refiere? ¿Que el Club Misterio Quiere las llaves Para ver que es ese poder? ¿Sabes? Ellos mismos quieren utilizar ese poder O está hablando Como si fuese El doctor Lizárraga DMD ¿Sabéis? Y esto A mí me vino otra vez a la mente ¿Qué son las llaves? Acordaros que Tanto Luli habla de las llaves En el diario habla de las llaves El doctor Lizárraga habla de las llaves Dicen que las llaves Pueden abrir una puerta Las llaves tienen un poder Que incluso las llaves Ha hecho volver loca la gente Son las llaves Bueno pues aquí es muy interesante Recordaros que el brujo Bueno pues encontró las llaves Mira Eso a mi punto de vista Eso es lo de las llaves del infierno Es como una cosa más La llave del infierno O sea ¿Esto qué mierda? ¿Y ese cabrón ¿Tú crees que está hablando metafóricamente? ¿Todo lo que estaba pasando Era metafórico? O sea ¿Se escuchan sonidos? Es que es una tenejada Pensar O sea como O sea las llaves del infierno ¿Cómo? ¿Cómo? No para mí sí La cerradura del cuarto de arriba No sé si no No Es muy vieja Esa llave es muy vieja Hay que revisar Hay que revisar la foto Para ver si está esta llave ¿Las llaves abren algo? ¿Abren algo físico? ¿O abren algo espiritual? Yo creo que tiene que abrir Algo físico Las nueve llaves ¿Qué son las nueve llaves? ¿La llave pertenece a un payaso De latín web? No tengo ni idea Y eso es lo que más Me perturba la mente A esa llave Que creo que es algo Muy pero que muy importante Claro Pues A ver ¿Dónde está la foto de las llaves? Es que quiero que la llave Es algo muy pero que muy importante Mira Mira Aquí está A ver Y en el último vídeo Que vemos del doctor Lizárraga Quiero que veas Lo que hace El doctor Lizárraga Con las llaves Mira Se va Recoge las llaves Se las guarda Claro Supuestamente el diario Decía que las llaves Enmanaban como una energía Que te hacía volver loco Y si estabas muy cerca Y que el doctor Lizárraga Al estar siempre cerca de las llaves Al final Él se llegó también Hasta volver loco Entonces ¿Qué son las llaves? ¿Por qué el doctor Lizárraga Lleva para las llaves De todos los lados? ¿Por qué el doctor Lizárraga Muerta las llaves en el vídeo? Wow Me explota la cabeza Así que nada Deja en los comentarios ¿Qué te ha parecido esta teoría? Deja en los comentarios Si tienes alguna teoría más Ya sabéis que leo todos Vosotros comentarios Tanto en Instagram Y en TikTok Que toquen mi cuenta nueva Porque ya sabéis que la antigua Fue bloqueada Una cuenta nueva Que está en la descripción Por si queréis pasaros Espero que os haya gustado este vídeo Que lo veáis con un pedazo de like Un beso, un abrazo Un teclado, un adiós Y hasta luego Chao, chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete